Los recortes en sanidad están haciendo estragos. Esto es lo que denuncia la falla pizarro Cirilo Amorós. En este hospital se han quedado incluso sin ambulancia. Son los propios profesionales sanitarios los que tienen que llevar a mano y en carretilla a los enfermos hasta las urgencias. Y con el botiquín a cuestas, porque cuando llegan al centro no hay transporte ni para los órganos. Y hagan, hagan juegos señores, que ha llegado la suerte a este hospital. Donde solo hay medicamentos para el número agrafiado en el sorteo. El artista recibe la idea que nosotros le proponemos y luego él la desarrolla. Entonces nosotros le propusimos este año, porque creíamos que podía dar mucho juego, hacer una falla con las consecuencias que tienen los recortes de sanidad en las personas. De las que he visto creo que es la más crítica con respecto a la situación actual, como estamos con los recortes. Pero siempre con un toque de humor, la auxiliar de enfermería infectada por el ébola recibe homenaje vestida como caballero que todo lo puede. Mientras, para entrar en el quirófano hay que coger turno. Y una vez dentro, no creáis que la cosa mejora. Aunque no siempre se puede salvar al paciente y en este cementerio encontramos cadavéricos proyectos. El cementerio es lo más, vamos, a mí me ha impactado. Ya era hora de que pusieran algo así reivindicativo para que esto funcionara mejor. La sátira de las fallas es la gracia de saber meterse sin ofender a nadie. Yo creo que aquí con esto no se ofende a nadie, pero tiene mucha gracia. En Torrente, en cambio, la falla Ángel del Alcázar ha levantado un hospital con su monumento infantil. Un homenaje al mundo de la sanidad, a la gente que trabaja. Somos conscientes de los problemas que están teniendo. Un homenaje al trabajo desinteresado que hacen. No se ve muchas veces recompensado ni agradecido por la sociedad. Una falla con la que se quiere dar más visibilidad a esta labor de enfermeras, auxiliares, médicos, etc. Sin olvidar el trabajo de ONGs como Payas Hospital. La gran labor que hacen, que parece que no, pero a ellos les ayuda mucho. Para ellos es la mejor medicina porque ya que están ingresados en un hospital por motivos que a nadie les gusta, por lo menos que tengan ese apoyo. Y si hay que elegir entre uno de los ninots... Fallera subida en una ambulancia, porque como es una fallera que tiene el pie vendado y también tiene el mismo derecho que nosotros a ir peinada de fallera. Una afable representación del cuidado y la atención que los más pequeños reciben en el hospital.